¡Continuamos señores en el programa y estamos con Carlos Álvarez y lo que será sus 40 años de aniversario! Miren usted, ahí está, 40 años de aniversario y el candidato se llama el gran show que este viernes a partir de las 8 y media ya tiene que estar esperando usted sentadito ahí que aparezca nuestro gran Carlos Álvarez con las grandes invitaciones. ¿Imitarás a todos los presidentes? Sí, ahí están todos. Y al próximo que venga también, te lo decía. También, están con arresto domiciliario, preso, con juicio oral, qué barbaridad. Y hay un también presidente que está desde el cielo, mira, no sé si uno lo ve, está ahí. Está diciendo, demuéstrenlo, demuéstrenlo, pues imbéciles. A todos, ni uno se salva, ni uno se salva, ya lo saben, viernes 9, 8 y media en punto, ahí está, sábado, 10 y domingo 11. Así es, y a las 8 y media también, domingo 11. Domingo popular, así es. Tres días de celebración. Y Cecilia Bracamonte, espectacular, gracias. Lo máximo. Acá arrancamos los 40 años de aniversario de Carlos Álvarez y tenemos que arrancarlo de esta manera porque lo que promete este viernes de las 8 y media, señores, con el show El Candidato, los 40 años de aniversario y todas las invitaciones, promete y no podemos perderlo. Pero justamente voy a aprovechar que estás con nosotros ahora, Carlos, para seguir hablando sobre las situaciones que enfrenta nuestro país. Y con tu opinión, como líder de opinión, hemos estado acá comentando de muchas cosas. Creo que es importante que evidenciemos una vez más lo que viene pasando con la delincuencia en el país, sobre todo ahora con la denuncia de un director de un colegio donde habrían explotado, digamos, una especie de explosivos dentro de la escuela, amenazados. Y él iba a estar justamente, y tengo que decirlo, con nosotros enlazados, pero a última hora no pudo enlazarse porque habría sido amenazado, tiene mucho temor, ¿no? Prefirió la familia no enlazarse más, Carlos. Situación complicada. Terrible. Tiene que pedir garantías para su vida. La policía tiene que protegerlo. Lamentablemente los efectivos policiales ya no se dan abasto porque la delincuencia ha rebasado, no a la policía, sino a la sociedad en su conjunto. Porque es el nuevo terrorismo delincuencial. Ay, qué horror, horrible, ¿verdad? O sea, nos matan, te asesinan por un celular, te ponen bombas a un colegio de niños. ¿Cuándo se ha visto? Creo que ni los terrucos han hecho eso. Justamente vamos a ver imágenes de preciso un momento cuando se da este hecho y además también todas las pruebas que ha presentado el director, de verdad, con mucho temor de que pueda pasarle algo peor de lo que ya se ha evidenciado. Adelante, señor director. Miren ustedes, ahí en las cámaras de seguridad se puede ver cómo estas personas delincuentes dejarían los explosivos dentro de la escuela para que después se prendieran, explotaran. Y miren, lo hicieron por la noche. Pasan una especie de bolsa, estos dos hombres encapuchados, bien tapados, la cara, verrayos, pero sin imaginarse seguramente que habían cámaras. O sí, seguramente lo saben. Miren, explota y salen corriendo. Este hombre que sale saltando por la reja, Carlos, que es uno de los delincuentes, ingresa con los explosivos, hace que reviente y sale inmediato de la escuela. Miren, es de verdad lamentable lo que estamos viviendo en este país. Cobardes. Lo hacen en un colegio. Yo me pregunto, ¿qué se creen estos miserables que van a poner en jaque a un país? Que van a poner contra la pared y paralizar a 33 millones de peruanos. Tenemos que hacer algo. Todos los peruanos unirnos a expulsar a los delincuentes extranjeros y sancionar maduramente a los delincuentes peruanos. Yo soy de la idea, de la iniciativa, que se tiene que aplicar la pena de muerte. Pena de muerte para los tiradores de niños que matan, para las feminicidas, para los secuestradores, extorsionadores, a los asesinos, a los que piden cupo y asesinan a muchos peruanos. Muchos peruanos inocentes, Lady, están desangrándose en el Perú. Y parece que estamos en una situación de que nadie hace absolutamente nada. La policía hace lo que puede, desactiva a muchas bandas, pero la delincuencia está por todos lados. Y escucho a todos mis familiares y amigos cercanos que no quieren salir a las calles, prefieren pasarlo a fines de semana en su casa, cocinando, porque tienen miedo que les roben, tienen miedo que les pase algo y estamos viviendo en un país inseguro. No salen de su casa. No salen. Nosotros somos los que estamos encarcelados. Así es. Ellos tienen que quedar en la cárcel y pagar todos sus crímenes. 30 mil soles es lo que le piden al director para que lo dejen en paz, es lo que dicen estos delincuentes. Pero vamos a ver el video que habría llegado a las manos del director y que lo muestra asustado, con mucho temor y preocupado de las amenazas que viene recibiendo él. Adelante. Todo negocio paga, hijo de... Vas a tener que pagar. Tienes que dar solución. De la mejor manera, porque si no te vas a morir, hijo de... Ya tú sabes, la vida no tiene precio. Todo lo que tenemos para ti. Nosotros estamos bien equipos. Vas a pagar porque pagas. Acá todo negocio paga, hijo de... Vas a tener que pagar. Tienes que dar solución. De la mejor manera, porque si no te vas a morir, hijo de... Ya tú sabes, la vida no tiene precio. Todo lo que tenemos para ti. Nosotros estamos bien equipos. Vas a pagar porque pagas. Acá todo negocio paga, hijo de... Vas a tener que pagar. Tienes que dar solución. De la mejor manera, porque si no te vas a morir... De esta manera, es que el director de la escuela mencionada... Es más, tenemos mucho cuidado hasta mencionarla nuevamente, porque el director ha pedido que por favor ya no hacer público más este tema, porque lo han vuelto a amenazar. Él no se ha enlazado con nosotros por recomendación de su familia y va a estar con nosotros enlazados desde el colegio, mostrándonos toda la afectación y los daños que habría pasado con estas amenazas. Pero Carlos, a ver, estos cobardes... Da rabia, indignación, lo que hacen estos, disculpen la palabra, estos malditos, con gente inocente, con criaturas, con padres de familia, que son gente que se gana honestamente el pan. Y estos desgraciados que nos roban, nos asaltan, nos matan, vienen aquí al Perú, eso es lo que le dan la gana. Entonces, tenemos que tomar acción de una vez por todas. Ojalá que la Fuerza Armada tome el control de la frontera norte, que no pase gente en Urbe, en Lácaras. Todos lo pedimos. Y que se empodere más a la Policía Nacional, a los serenagos. Todos lo pedimos, Carlos. Hemos escuchado, haciendo habla del pueblo, gente de a pie, del pueblo, que todos exigen y piden que el Ejército de las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles a poner orden, o por lo menos a tener estabilidad de seguridad en distintos puntos de nuestra capital. Pero al momento no se ha hecho absolutamente nada. Así como se sacó a los militares para ayudar en los plenos desastres naturales, fueron a limpiar los puntos, los distritos. ¿Podrían salir a poner orden? Siempre la Fuerza Armada ha estado del lado del pueblo. Pero también el Congreso de la República. Hasta ahora no aprueba la ley para la expulsión de los delincuentes extranjeros. Está durmiendo ese proyecto. Y tampoco no aprueban la ley de legítima defensa. O sea, esas leyes están ahí muertas. Ellos están ocupados en tonterías, en sus viajes, en comprar alfombras caras, en sus estupideces, en mochar sueldos o aumentar los asesores. ¿De qué estamos hablando? ¿Ese Congreso que tenemos? Complicadísimo lo que enfrenta nuestro país. De verdad, es lamentable todo. Y realmente esperemos que esto tenga alguna mejora. Ahora se ha podido poner también en cuestionamiento, en polémica, en todo caso, sobre la legítima defensa, de usar armas ya como ciudadanos para defendernos de los delincuentes. Y qué pena haber llegado hasta ese punto. No nos queda otra ley. No nos queda otra. Justamente, Carlos... Es ellos o nosotros. Es nuestra vida. Este viernes tenemos un programa especial sobre la legítima defensa. Yo, personalmente, me fui hacia una academia de armas. Me fui, estuve ahí, hablé con los entrenadores, pude disparar armas de fuego, que obviamente asesinan, matan, porque creo que es una de las informaciones y los temas que no debe dejarse tocarse, que debemos tenerlo siempre y poder debatirlo, porque ahora con lo que estamos viviendo en el país está complicadísimo. Pero, señor director, póngame, por favor, las imágenes nuevamente al director que nos muestra como prueba de cómo es que se dio esta explosión dentro de la escuela. Carlitos, quédate acá con nosotros, por favor, todavía no te vayas, porque miren ustedes cómo es que este delincuente ingresa, deja los explosivos, explotan los explosivos y se van los delincuentes estos. Miren, 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 esto es lo que pasa en el país, se va, explotan. Como si nada se va, es como si hubiera dejado un peluche ahí y se va corriendo, ¿no? Eso es lo que vive el Perú en inseguridad por bandas criminales que extorsionan, y ahora a un director de un colegio. Colegio, imagínese usted, si extorsionan a empresarios y a personas de a pie, ahora a los colegios, imagínese. Pero bueno, vamos a regresar con Carlos y con este tema y además con su 40 años de aniversario.